Vamos buscando en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discursión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discursión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por diferentes razones, llevamos ya varios domingos sin poder ver nuestra serie en este libro de la Escritura. Nos quedamos, como cerca de, hace un mes, cerca de un mes, en este pasaje y en este conflicto, problema, que había surgido en la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé habían vuelto gozosos de su viaje misionero, extendiendo las buenas nuevas, pero se habían encontrado en su iglesia que algunos hermanos que les visitaban de Jerusalén estaban trayendo una doctrina distinta que había alterado lo que ellos comprendían y donde ellos estaban descansando, que la salvación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y aquellos aparentes hermanos querían añadir que era necesaria la circuncisión, o en otras palabras, hacerse judíos. El conflicto ha sido grande, ese ataque a la verdad, decíamos en su tiempo, es un ataque a los fundamentos de la salvación. No podía permitirse que el mensaje claro donde estaba descansando la salvación de pecadores pudiera ser cambiado o alterado. Y, por tanto, se necesitaba una respuesta contundente, una respuesta de parte de Bernabé y de Pablo, que enseguida se levantan y discuten con aquellos que querían traer otra enseñanza. La misma iglesia de Antioquía no puede ser indiferente para quedarse y aceptar lo que otros pudieran decir. Y enseguida deciden enviar a unos testigos a que vayan a Jerusalén y traten este asunto con la iglesia en general. No es un problema que pudiera quedarse aislado en la iglesia de Antioquía, sino que tenía que tratarse en el centro de todos ellos. Es un asunto grave, decíamos, inmensamente grave, si queremos dejar o odiar, que si nos tocan la salvación por la fe y la doctrina, están dañando la propia existencia de la iglesia. Y decíamos que ese problema es constante hoy en día. Que también podemos ver ataques a la verdad, al evangelio, incluso en aquellos que también se llaman evangélicos. Es necesario el concilio. Y en este caso es el concilio de Jerusalén. En seguida, tienen que ir a la iglesia de origen. Si recordáis, Jerusalén envió o tuvo la necesidad de que creyentes fueran por otros lugares bajo la persecución, predicando el evangelio, de que aquellos creyentes que se habían convertido en Jerusalén, predicaran el evangelio a los gentiles en Antioquía. La iglesia de Jerusalén, entonces, envió a Bernabé para que pudiera instruir a aquellos hermanos que habían creído el evangelio. Ahora, la misma iglesia de Antioquía está devolviendo a esos misioneros a otros lugares y quieren que sea la iglesia de Jerusalén la que tome una decisión en este asunto tan grave que tiene que ver con la verdad. Y entonces deciden enviar a estas personas. Fijaros bien que se nos repite varias veces en el versículo 2, por ejemplo, en el versículo 4, en el versículo 6, que estaban reunidos los apóstoles y los ancianos, y también se añaden algunos de ellos a la iglesia, o en el versículo 12 que dice que ya estaba reunida toda la multitud de los creyentes. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy grande. Se habían convertido ya varios miles de personas, que es verdad que estarían dispersos en aquella época, pero que seguiría siendo una iglesia grande, la de Jerusalén. Y lo que quiere la iglesia de Antioquía, y a donde se dirigen Bernabé, Isaúl o Pablo, es a los ancianos y a los apóstoles. Seguramente los apóstoles tuvieron que venir de diferentes lugares donde estaban haciendo su ministerio para reunirse en aquella ciudad y tratar aquel asunto. Y enseguida nos dice el texto, tal como nos lo ha puesto Lucas, que quieren conocer el asunto. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a conocer los detalles. Porque claro, nosotros no podemos tomar ninguna decisión en nuestras vidas si no conocemos y no escuchamos al otro. Por tanto, aquí venían aquellos judaizantes que decían que había que circuncidarse o que había que hacerse judío y tienen que venir y traer instrucciones o de explicar qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es vuestra doctrina? ¿Qué es lo que os enseñáis? Podemos ver allí en la congregación a los apóstoles que habían estado con el Señor Jesucristo, los ancianos que eran el liderazgo que podía tener la iglesia de Jerusalén, Jacobo, el hermano del Señor, que sería uno de los principales de la iglesia en Jerusalén en particular. Y allí empezarían los debates. Y tendrían que hablar todas las partes para conocer con detalle el asunto. No nos dejamos llevar por sentimientos o por el momento de cólera o de fogosidad y de ánimo, sino que tenemos que utilizar nuestra mente clara y fría, pero también la pasión y fuerza de nuestros corazones. Los debates que tenemos que abrir constantemente hoy. No tenemos que ser simplistas. A veces pensamos que poder decir yo tengo ya mi Biblia y tengo la Escritura, ya lo tengo todo. Sí, pero es que hay toda clase de personajes, de gentes, de hombres y mujeres que dicen tener las Escrituras y que tienen ideas estrafalarias o, podríamos decir, totalmente equivocadas y en contra de la misma palabra de Dios. Y no podemos pensar y decir que todo aquel que tenga una Biblia en la mano ya es cristiano. Por supuesto que no. Que todo aquel que tenga el nombre del Señor Jesucristo en los labios ya es de Cristo. No es cierto, porque incluso nos dicen los Evangelios que muchos dirán Señor, Señor, Señor. Y Jesús dice, tenéis al Señor en vuestros labios, pero no lo tenéis en el corazón. Podemos encontrar muchas personas a nuestro alrededor que puedan tener las doctrinas fundamentales de las Escrituras, pero añadidos como una lapa a esas doctrinas otra serie de cosas que lo que hacen es entorpecer la grandeza del Evangelio. Tenéis por ahí, sextas, grupos que nos dicen acerca de la Biblia y la importancia de la Biblia, pero que si escuchamos con detalle añadirán a la Biblia otros libros o otras confesiones o otras personas que van a contradecir lo que dicen las Escrituras. Tenéis a los mormones, tenéis a los testigos de Jehová y tenéis incluso a la misma Iglesia de Roma que está añadiendo lo que otros en su tiempo, en sus concilios, en sus normas han decidido. No os conforméis con que alguien os pueda decir acerca de la Escritura, sino que tenemos que comprender y analizar con detalle lo que digan las Escrituras. Es necesario el debate, es necesario que discutamos con armonía, es verdad, con paz, pero que discutamos qué es lo que dicen las Escrituras. Aquí tenemos unos creyentes cristianos judaizantes, y aquí tenemos a Pablo y Bernabé, y ambos están diciendo la grandeza de Cristo, pero de una manera distinta. Ambos dicen que sí, que se pueden salvar los gentiles, pero están trayendo una fórmula que es diferente. Por una parte, Pablo y Bernabé dicen es, únicamente en la confesión o en la rendición a la obra y la persona del Señor Jesucristo, salvación por la fe sola. Y por otra parte, estaban aquellos que estaban diciendo, no, es necesario que a esto se le añada la ley, la norma, las tradiciones judías, como es la circuncisión y otros rituales. ¿Qué vamos a hacer? Podemos conformarnos y decir, bueno, tú sigue tu camino, no importa, yo seguiré el mío, cada uno que lo entienda a su manera, o tenemos que juntarnos y decir quién está equivocado. Porque las dos cosas no pueden ser ciertas. No podemos conformarnos los cristianos con un sincretismo cristiano. No podemos decir, todo el que tenga el nombre de Jesús o todo el que tenga la Biblia ya es hermano mío. Cuidado. Porque puede ser que tengan a Cristo en sus labios y que tengan la Escritura en sus manos, pero que no sean de los nuestros. Ahora bien, lo que tenemos que discutir son las doctrinas fundamentales. El fundamento básico de la fe cristiana. Por supuesto que decíamos también en su momento, hay muchas cosas que nos diferencian. Que hay muchas doctrinas o entendimientos o aplicaciones de esas doctrinas que serán diferentes entre los unos y los otros. Que también tenemos que dialogarlo. Pero que quizás no están dañando la verdad fundamental. Pero esta verdad sí la están dañando. Todo aquello que toque la Escritura, lo que toque el nombre del Señor Jesucristo y su obra, o la salvación por la fe, no podemos permitirlos y tenemos que ir a la raíz de ese problema. Ahora mismo, en este momento, se está abriendo un debate, o hay unos debates, de gente muy conocida y muy apreciada en el mundo evangélico, pero que está trayendo un mensaje algo diferente. Y algunos están diciendo, bueno, no importa lo que estos hermanos digan, lo importante es la unidad y la comprensión los unos con los otros. Y es un lenguaje tremendamente peligroso. Hay personas que están negando la inspiración de las Escrituras. Que nos están diciendo si es verdad que la Palabra de Dios es esta, pero únicamente porque contiene Palabra de Dios, como lo puede contener otros conceptos, otras ideas u otros libros. ¿Cuán peligroso es? Fijaros bien, están diciendo la Biblia tiene Palabra de Dios, en lugar de decir la Biblia es la Palabra de Dios. Este lenguaje se tiene que debatir. Y tenemos que pelear firmemente de que este es el libro y no hay Palabra más profética o más completa que esta. Y tenemos que ser firmes con ello. Hay gente con una emoción y con una pasión en sus corazones que están diciendo, ¿cómo es posible que otras personas que no conocen el nombre de Cristo se vayan a condenar? Seguramente, dicen cristianos muy conocidos y muy respetables, seguramente el Señor será muy misericordioso y aun cuando no conozcan el nombre del Señor Jesucristo también podrán ser salvos. Y enseguida una campanita suena en nuestro oído o en nuestro corazón aquel que dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo hombre, mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que quizá por pasión o por amor o por afecto en el corazón se desvíen de lo que la Escritura está diciendo con tanta claridad? Alguna gente está diciendo, ¿cómo es posible que Dios sea tan cruel y tan injusto como para enviar gente al infierno? Seguramente es que no hay infierno. O que el infierno significa otra cosa que lo que realmente aparenta las Escrituras. Pero no dice la Escritura que todos aquellos que rechacen al Señor Jesucristo están condenados eternamente. ¿Y no habla Apocalipsis de un fuego eterno que nunca se apaga? ¿O de un llanto, de un crujir de dientes? Si hay un tema difícil de tratar en el siglo en lo que estamos viviendo es hablar del infierno. Y hablar de la condenación de pecadores. Y hablar de eternidad. Por supuesto que es doloroso. Pero está ahí. ¿Podemos nosotros unirnos en aquellos que están negando estas verdades fundamentales? ¿No nos están quitando la pasión por el Evangelio? Si nos están diciendo que no importa lo que digan las Escrituras porque podemos encontrar verdad en otros lugares. Que no importa si no conocen el nombre del Señor Jesucristo porque seguramente se salvan de otra manera. Que no importa si hay infierno o no porque el Señor será misericordioso con todo. ¿Dónde nos deja el Evangelio? ¿En dónde nos ponemos? ¿En dónde quedamos? ¿No creéis que la Iglesia tiene que levantarse y tiene que debatir constantemente estas verdades? Las Escrituras han dejado claro y nos dejan claro que entre otros privilegios y otros deberes la Iglesia es depositaria de la verdad. Y como depositaria de la verdad tenemos que defenderla en primer lugar y tenemos que proclamarla en segundo lugar. Si la Iglesia no defiende la verdad y la Iglesia no proclama la verdad está perdiendo sus objetivos, su sentido y por tanto su lugar como Iglesia. Por eso era tan importante que la Iglesia de Jerusalén se reuniera y estuvieran los apóstoles, estuvieran los ancianos escucharan todo aquello que se tuviera que decir porque la verdad estaba en juego. Y nosotros no podemos ser indiferentes a ello. Tenemos que escuchar a nuestros oponentes. Aquellos que están diciendo otro mensaje distinto. Tenemos que poner atención a los detalles que están trayendo. Y tenemos que responderles con claridad y con contundencia. Se nos dice en el versículo 7 y después de mucha discusión seguramente unos darían una opinión otros darían otra estarían aquellos judaizantes volviendo a las Escrituras buscando quizá algún pasaje de interpretar en las profecías la importancia del judaísmo en sus vidas y tantas otras cosas seguramente aparentemente instructivas. Nadie estaba diciendo hay que irse a los dioses paganos. Nadie estaba diciendo romper las Escrituras y no hagáis caso de lo que diga la Palabra de Dios. Por supuesto que no estaban diciendo ese tipo de barbaridades. Pero estaban actuando o estaban enseñando ciertas cosas que estaban minando por debajo el poder del Evangelio para la extensión de la salvación a todas las naciones. Y hubo una discusión hubo opiniones se escucharon todas las partes y entonces Lucas nos señala aquí no serían los únicos que estuvieron allí hablando pero nos señala aquí tres discursos. Por una parte Pedro del versículo 7 al versículo 11 nos tiene que comentar de su propia experiencia después vendrá en el versículo 12 Bernabé y Pablo contando también lo que había ocurrido y después en el versículo 13 al 21 podemos ver a Jacobo que también él tendría algo que decir. Por una parte uno Pedro estaría hablando de su propia experiencia y encuentro con el Señor que fue el que abrió la puerta a los gentiles. Bernabé y Pablo hablarían de ese cumplimiento. Si Pedro ha recibido esta visión de parte del Señor y la puerta se ha puesto abierta como nos decían las Escrituras para predicar el Evangelio a toda criatura y aquí nosotros estamos cumpliendo lo que se ha dicho con este mensaje preciso para ir a los gentiles y anunciar la salvación por la fe. Y Jacobo nos vuelve otra vez a acercar a las Escrituras y mostrarnos lo que las Escrituras estaban enseñando. Y después de todo el debate hay que tomar una decisión una decisión que sea unánime y es una decisión que se tiene que transmitir. no podemos llegar y decir bueno, aquí tenéis toda la información a hacer lo que bien nos parezca. En alguna ocasión hemos tenido debates con algún seminario a un colegio bíblico donde cuando hay diferentes opiniones bueno, si son opiniones secundarias de poca importancia no relevantes podemos traer las diferentes opiniones y después decidir cada uno de nosotros qué camino a tomar. Pero cuán peligroso es que cuando tratemos de asuntos fundamentales un seminario bíblico pueda decir bueno, aquí no nos vamos a firmar en nada y que cada uno pueda ver lo que bien le parezca. No, no, no. Si hemos estudiado la verdad y las Escrituras son claras en unos puntos y son precisas no podemos decir esto es relativo y que cada uno lo pueda ver. Dentro de unas semanas y si es la voluntad del Señor Javi tendrá que ir a un seminario bíblico. Y en este seminario bíblico se ha tenido que mirar qué es lo que está enseñando toda la gran variedad de opiniones sobre la verdad o la verdad precisa y fundamental que están enseñando las Escrituras. Tenemos que tomar una decisión siempre si una verdad es verdad no podemos terminar o apartarnos de ella y si alguien no mantiene esa verdad no es de los nuestros. Fijaros el discurso que hace Pedro en defensa de esta actitud y de esta posición Pedro se levantó en medio de aquella congregación estaban los ancianos estaban los apóstoles como hemos dicho también en cierto momento por lo menos al final del discurso de Jacobo había una gran multitud estaba toda la iglesia reunida y Pedro tiene algo que decir es quizá el representante de los apóstoles es el que dio comienzo de alguna manera la obra en Jerusalén es el que inició el evangelio también entre los gentiles total y completamente la experiencia y el testimonio de Pedro es importantísima en este contexto y fijaros lo que hace Pedro se centra en Dios si leéis vosotros estos versículos del 7 al 11 podréis ver como el apóstol Pedro se está centrando en Dios a la hora de argumentar y de traer la salvación por la fe que repite varias veces versículo 7 y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen primero Dios escoge lo que nos está hablando aquí de este escoger es fundamental es Dios soberano obrando no es opciones o no son opiniones es lo que Dios ha decidido Dios escoge el instrumento yo Pedro el Señor vino a mí Dios vino a mí y me dijo y obró en mí me dio un mensaje me dio la oportunidad me dio la visión es Dios quien ha escogido el instrumento es Dios quien ha escogido a los receptores dice que Dios escogió tomarme a mí para ir a cierto lugar que sería en aquel sitio en Samaria para predicar el evangelio a Cornelio en Cesarea los receptores los gentiles Dios ha escogido predicar el evangelio a los gentiles no es que se levantó un día caprichosamente Pedro y dijo me parece a mí que sería bueno hacer esto no es que Pablo y Bernabé en visión con la iglesia empezaron a decir vamos a predicar el evangelio a los de otro color y de otra raza porque así nos parece lo que estaban haciendo fue una lección que Dios tomó en su tiempo y a su manera Dios escogió el instrumento Dios escogió a los receptores Dios escogió ese momento particular que fue cuando tuvo la visión Cornelio Cesarea Dios escogió el mensaje nos dice que me ha dado a mí el evangelio y Dios escogió el medio este evangelio o este anuncio que se debería de creer varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí boca la palabra del evangelio y que ellos creyesen Dios escogió que ellos los gentiles tras mi mensaje dado a ellos creyesen es una elección total completa de parte de Dios no podemos discutir lo que Dios escogió hacer a su tiempo y a su manera y constantemente tenemos que decir no hay nada que nosotros podamos añadir a lo que Dios ha elegido hacer tenemos que quitar todo tipo de discusión que pueda hacer sombra o que pueda minar la autoridad y la decisión soberana de Dios en la eternidad y en el momento concreto de la historia y versículo 8 y versículo 9 nos habla no solamente que es Dios es el que escoge sino que es Dios quien obra fijaros bien y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos purificando por la fe Dios sus corazones por tanto no solamente es que Dios escogió en su momento tomó una decisión y que no podemos discutir las decisiones de Dios en ninguna manera y que además es Dios el que obra el que va a hacer que todo ese plan que Él ha concebido que Él ha decidido se cumpla en nuestras vidas y en las vidas de la gente que es lo que nos dice es Dios quien conoce los corazones Él sabe la necesidad que hay en aquella gente quienes son y lo que necesitan y lo mismo que era en aquel tiempo en aquellas iglesias que visitaron Pablo y Bernabé como lo es hoy en aquellas iglesias o en aquellas ciudades que nosotros vamos a predicar el Evangelio Dios es el que obra Dios conoce la necesidad que tenemos sabe que somos impotentes que somos incapaces que estamos totalmente debilitados para alcanzar nuestra propia salvación que no lo podemos hacer por nuestros méritos o por nuestras habilidades o capacidades y nos dice también en el versículo 9 que es Dios el que purifica esos corazones nos podemos ver totalmente arruinados podemos ver el estado de nuestro corazón el Evangelio lo habla o los Evangelios con el Señor Jesucristo van al corazón al centro de la persona y puede ver su estado el Señor conoce el corazón de cada uno y dice aquí es necesario obrar porque ellos no pueden estar muertos ¿y qué es lo que hace? ¿cuál es el poder de la obra de Dios? es purificar esos corazones es quitarle todo lo que está mal por tanto Dios lo sabe y Dios obra hasta purificarlos ¿cómo? y nos dice que es Dios el que obra dando testimonio las pruebas la certeza la convicción que da a los corazones ¿cómo da esta convicción? por el Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo en esos corazones endurecidos para que puedan llegar a comprender el mensaje que se le está dando y dice que no hace diferencia con ninguno de ellos no hace diferencia entre judíos y gentiles entre los sabios y los menos sabios entre los ricos y los pobres entre hombres y mujeres entre siervos y libres el Señor ha decidido predicar el Evangelio a toda criatura que tiene una necesidad en su corazón y que el medio que ha establecido es por medio de la proclamación del Evangelio que es la obra del Espíritu Santo para que crean en el Señor Jesucristo como su único Salvador ¿quiénes somos nosotros para añadir a la obra de Dios? de la misma manera que no podemos entrar en la mente de Dios y en sus decisiones Él es el que decide el cómo el cuándo el porqué el dónde tampoco nosotros podemos participar en su obra no hay nada que nosotros podamos añadir lo que el Señor ha dicho que va a hacer Él dice yo soy el que ve el corazón yo soy el que purifica el corazón yo soy el que da el testimonio yo soy el que envía el mensaje yo soy el que obro por medio del Espíritu que es Dios mismo y nada más yo soy el que no va a hacer diferencias y que no va a cambiar sus planes tal como Él los ha establecido y en tercer lugar versículo 10 versículo 11 dice así ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos si os fijáis en los versículos como hemos visto versículo 7 versículo 9 versículo 11 hay una idea que se va a señalar y que Dios no va a permitir que nos salgamos de ella no tentéis al Señor no le provoquéis a ira nos dice en otros lugares de las escrituras constantemente nos alerta a los creyentes y no creyentes de la manera en que nosotros tenemos que actuar para con el Señor ¿por qué tentáis a Dios añadiendo lo que Él no ha dicho? tomando decisiones que Él no ha tomado Dios no va a permitir ser tentado o probado por ninguno de nosotros añadiendo por ejemplo lo que sabemos que no se puede cumplir era una necedad habían venido aquellos judíos que seguramente algunos de ellos habían comprendido y se habían convertido y habían venido a la iglesia y a los creyentes diciendo no, no si nosotros amamos al Señor y tenemos aquí al Señor Jesucristo también y creemos esta serie de doctrinas pero hay que añadirle esto y entre otras argumentaciones estaba diciendo Pedro ¿cómo queréis darle a esta gente lo que ni vosotros mismos sabéis podido cumplir? ¿cómo vamos a añadir cosas que nos van a cerrar el Evangelio? si queréis entender muy bien este lenguaje leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas ¿habéis conocido la gracia y otra vez vais a caer en la esclavitud y en las cadenas de la ley y de los sacrificios y de los rituales? ¿cómo soy capaz de hacer esto? pues no sorprenda no sorprenda porque hasta el día de hoy podemos ver aquellas grandes religiones que algunos de nosotros llamamos cristianos y que no son cristianas y que nos están enseñando y diciendo que además de la salvación por la fe hay que añadir las obras de la ley ¿cómo es posible que aún me digan que para la salvación hay que creer en el Señor Jesucristo y además hay que venir a la iglesia o que hay que bautizar a los niños o que hay que besar la mano de los curas? ¿cómo es posible que me quieran añadir cosas que la Escritura no enseña? aquello nos esclavizaba y nos perjudicaba y perdía la salvación de aquella gente os habéis confiado en rituales y en sacrificios y el Señor está asqueado de estos sacrificios y de estos rituales y vosotros ahora los queréis introducir en la iglesia bueno pues lo están haciendo y eso es tentar al Señor le estaba provocando a ira ¿no habéis leído con alarma y atención la siete iglesias a la que escribe el ángel en el libro de Apocalipsis y como algunas de ellas se alarma o les alarma de que están en grave peligro porque están añadiendo doctrinas o herejías que están perjudicando a la misma iglesia a la misma obra ¿dónde están esas iglesias? ¿por qué pensáis que a lo largo de la historia ha habido iglesias cristianas? hubo un tiempo hubo un tiempo que en España había más iglesias cristianas que las hay hoy en los primeros siglos hubo una extensión del evangelio con nombres muy importantes y muy apreciados pero vinieron otras iglesias y vinieron otros nombres más del norte y acabaron con todo aquello y las iglesias se perdieron la iglesia cristiana nunca ha perdido por la persecución de los enemigos al contrario la persecución de los enemigos de la iglesia le hace germinar crecer y extenderse las iglesias evangélicas las iglesias cristianas del pasado y del presente se pierden cuando pierden la verdad y provocan al Señor a ira y a enfado no permitamos tentar al Señor añadiendo lo que no se puede cumplir y lo que no salva porque la salvación es por gracia versículo 7 dice a mí se me ha dado el evangelio la palabra del evangelio para que ellos dice creyesen creer por la fe versículo 9 y nos dice ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe creer de sus corazones y termina el argumento Pedro antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos creer fe gracia creer fe gracia el Señor decidió escogió salvar por fe el Señor obra para que sean salvos por fe no lo tentéis dice porque no hay otra salvación sino por pura gracia cuál es nuestra situación como iglesia evangélica en la calle Santa Teresa en este mismo momento en este preciso momento bueno en primer lugar nos gozamos con la salvación el Señor nos ha tocado con su gracia misericordiosa y el evangelio ha llegado a nosotros nos han dado las escrituras y podemos abrirlas y podemos descubrir y hemos visto a Cristo y conocemos que Cristo además de ser el salvador es el Señor de nuestras vidas y empezamos a gobernar nuestras vidas a la luz de las escrituras con el Señorío de Cristo y cuando estamos debilitados el poder del Espíritu viene y nos empuja y nos anima no dejéis que sea parte de esta grandeza pero no solamente es que nosotros gocemos y nos mantengamos unidos a la verdad del Evangelio y la salvación por gracia sino que además tenemos que defenderla no podemos permitir que otros se llamen cristianos cuando no lo son y que añadan otras doctrinas que lo que la escritura nos está diciendo que nos adulteren el poder del Evangelio que es la salvación por fe en el Señor Jesucristo no por obras para que nadie se gloríe ¿es así en tu caso? ¿y es así? ¿o es esto lo que demandas tú de la iglesia? demándalo de mí exígemelo cada día exígeselo a la iglesia exígeselo a cada uno que se añada a esta iglesia exígelo a la hora de proclamar el Evangelio y exígelo cuando te quieran mostrar otra cosa que no es nosotros no hemos sido llamados a aprobar al Señor sino a rendirnos en su gracia misericordiosa no hemos venido a decirle al Señor como tiene que salvar sino simplemente aceptar la salvación que Él ha provisto no añadir nada que Él no haya decidido simplemente aceptar la sencillez del Evangelio si en esta mañana no importan tus pecados y la gravedad de tu estado espiritual te acercas al Señor Jesucristo con fe no te preocupes lo que has hecho no te importe tu edad no te importe tu estado si vienes al Señor Jesucristo con fe y confías en la obra de Cristo serás salvo para toda la eternidad este Evangelio precioso ha sido puesto en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestros labios que nadie te lo quite Amén